Cuando la tierra se quede muda y vacía, de Juan J. Rodríguez. Cuando la tierra se quede muda y vacía, cuando los valores se estén disgregando ya, cuando tengamos en el corazón la leche vertida de las estrellas y Dios, el que no tiene ojos, nos vea, cuando mis ojos ardan ciegos de tanta nieve, cuando tus ojos me supliquen que te robe la muerte de tus días, cuando sienta tus ojos beber los míos hasta que no queden mis órbitas agua ninguna y un verso te baste para aceptar mi vida, resistiré en medio de la tempestad tragado por el ímpetu de las aguas del torrente que crece sin límites. Me volveré una espada flamígera de acero para truncar y privar de vida, y aunque me duelan las estrellas desaparecidas como si fuese una de ellas, seré etéreo como la mañana azul que se clava en tu pupila desnuda. Resistiré para contemplar los paisajes que han ido conformando el rostro que ahora tienes. Y aunque sea como el aire y el agua de la brisa que navegan sin sentido, tan inocente y puro, te amaré eternamente. ¡Oh, pida mía, te amaré!